El abogado uribista Daniel Briceño reaccionó así ante el multitudinario recibimiento al Ñoño Elías, quien acababa de recuperar su libertad luego de ser condenado por corrupción. En el caso Odebrecht, así recibieron en Sahagún al Ñoño Elías luego de su liberación. Increíble el culto a este delincuente. ¿Será que la misma opinión podría ir para Vicky Dávila, a quien se le vio en el sepelio del exgobernador del Cesar, Lucas Géneco, quien tenía encima cuatro condenas, varias de ellas por corrupción y quien fue también investigado por sus relaciones con paramilitares, el narcotráfico y el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres. Las imágenes fueron publicadas por Noticias Uno. Allí logra verse en una gigante pancarta que el pueblo del Cesar le rinde tributo de gratitud eterna por su entrega a la comunidad y visión de desarrollo. Y si, tal como sucedió con el Ñoño Elías, al suegro de Vicky Dávila también lo despidieron como a un héroe, a pesar de los actos de corrupción que cometió contra su pueblo. Y la familia no se salva. Estos son los hermanos Géneco. José Alfredo Géneco es señalado por presunta compra de votos. Jorge Géneco fue un paramilitar asesinado en 2021. Nelson Géneco vinculado con presuntos nexos con Marquitos Figueroa y Quique Gómez. Pero de esto no se habla. Sin embargo, desde semana, los ataques directos contra el gobierno Petro parecen no detenerse. Preguntan por qué Petro se quedó un día más en Francia. Dicen que Colombia va mal, que el gobierno es una tormenta, que James está preocupado por el país y por Petro, que la marcha contra Petro fue su mayor derrota. Y hasta que Petro mandó a suicidar al coronel, si no fuera por el veredicto de medicina legal, según esta revista, se habría tratado de un homicidio por parte de Petro. Por eso, en debate en Revista Semana, el congresista Alfredo Mondragón se cansó y le envió este fuerte mensaje a Vicky Dávila. Se sabe, por ejemplo, que Vicky es bastante contradictoria con el presidente y casi que está asumiendo una oposición en los medios de comunicación. Y yo creo que no es negarse al país. Es tal vez que no le quiere dar la primicia a esos medios de comunicación, algunos en particular. E incluso le advirtió que era probable que no lo volviera a invitar. Yo creo que Vicky me va a odiar por lo que voy a decir. No, no, no lo voy a odiar. Pero, y de pronto nunca me vuelve a invitar a este espacio. Siempre lo vamos a invitar. Mientras usted acepte, usted puede venir siempre. Usted siempre es bienvenido. Diga lo que quiera. Pero, pero venga. Vicky me puede, no le puede gustar mucho lo que voy a decir. Diga lo que quiera, diga lo que quiera, tranquilo. Yo creo que es todo el país sabe que Semana se ha convertido en el principal medio de oposición a Petro. Ya que aquí no hay amigos de Petro, pero además francamente está en una postura de buscarle cualquier tipo de duda a cualquier planteamiento de Petro. Y que no ha sido el mismo tratamiento con otros. Por lo menos cuando comenzó Duque, te dijeron el año del aprendizaje. Cuando Duque estaba, decía el país que encontró Duque. Pero cuando llega Petro, dicen, ¿para dónde va Petro? Dicen, Petro va hasta allá. Vicky Dávila respondió diplomáticamente. No hacemos política, no hacemos parte de un partido, no somos militantes, no tenemos tarjeta, no hemos sido funcionarios, no tenemos nada de eso. Hacemos periodismo que es incómodo desafortunadamente para el poder, para los gobiernos, eso es así. A pesar de sus palabras, la realidad es que los hechos han demostrado una y otra vez que los ataques siempre son hacia el gobierno Petro, mientras que con la oposición siempre se ha comportado de manera distinta. ¿Siguió con los crocs? Me gustan mucho. ¿Pero hoy qué trae? No, traje estos viejitos porque de no utilizarlos. ¿Por qué no le gusta que le digan? Déjame contestar, señora periodista. Pero no, pero es que sí tengo que decir. ¿Has construido este periodista? ¿A usted no le gusta? Mondragón compartió el debate en Twitter, así se lo dije a Semana y en su propio set. Algunos medios de comunicación solo tienen dos formas de hacer oposición al gobierno y son o con mentiras o fijándose en banalidades, ambas formas muy rastreras. Y yo sé que esto puede ser un poco explosivo y no puede ser bien recibido porque en ningún momento se pretende tener una especie de duda o una especie de venda o mordaza contra los medios de comunicación. Pero hay que reconocer que hay una postura bastante, digamos, picante de parte de Semana contra el gobierno. Los anuncios que hacía la oposición diciendo que se iba la economía al suelo con la llegada de Petro no llegó, por el contrario. Le dijeron que Petro era el responsable de que se creciera el precio del dólar y ahora que está bajando se lo atribuyen a cualquier otro factor. Incluso, es que a la expectativa de que se iban a caer las reformas sociales y que eso tenía el efecto de baja del precio del dólar, ya no se caen las reformas sociales por jugaditas. Se une a la laboral, la van a volver a presentar, avanzan las reformas y sigue bajando el dólar. Entonces hay una especie de especulación permanente sobre las actuaciones del gobierno que yo creo que no se puede aceptar ni decir de manera tranquila como no pasará nada.